Para la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, el caso del doctor irapuatense Juan Ramón de León Carrillo está resuelto, puesto que Víctor Manuel Rojas Moret ingresó a trabajar al Gobierno del Estado antes de los actos realizados. Mientras tanto, el pasado 25 de febrero de 2014, el Gobierno del Estado lanzó una campaña para incentivar la denuncia ciudadana para que los servidores públicos no cometieran actos de corrupción, malos tratos y o deficiencia en los trámites y servicios. Por su parte, explicó de León que si Rojas bien pudo haber ingresado antes de cometer la conducta, la cometió después, y es un hecho que está trabajando y contando con los antecedentes penales. La inconformidad fue, señala el médico, que se investigara o informara, de manera que Rojas Moret es un trabajador del Gobierno del Estado contratado con antecedentes penales. La inconformidad es porque sí es su función investigar los requisitos de ingresos de un trabajador al servicio público. Cualquier persona que aspire a ocupar algún cargo dentro de la estructura del Gobierno del Estado debe acreditar sus no antecedentes penales. Con respecto a que no hay pruebas concretas, respecto a que se trata de un problema entre particulares y que no hay pruebas de que se mandan manifestantes de la UCOPI, el pediatra también se mostró inconforme. Entretanto, Rodrigo Sierra Ortiz, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, señaló. Efectivamente, presentó la queja del doctor De León y el 27 de septiembre de 2013 se radicó una expediente de investigación. Básicamente, está estableciendo dos motivos de queja el señor De León. El señor Díctor Manuel Ruedas Moret tenía un proceso penal en su contra y continuó trabajando en el Gobierno del Estado. A este respecto, nosotros nos pronunciamos ya en una resolución de fecha 31 de enero de 2014 y resolvimos que el hecho de que el señor Rojas Moret haya ingresado al Gobierno del Estado de Mojato fue anterior a cualquier conducta que hubiera realizado la persona Cierra aclaró además que no detectaron elementos de prueba sobre las acciones de la UCOPI y no tienen elementos suficientes para comprobar que alguien haya movido a los integrantes de su organización para realizar marchas. Nosotros damos el asunto por concluido. Enfatizó. Bernardo Monroy, Zona Franca. Juntos. 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 Juntos.